¡Suscríbete! 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 Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contracurriente van a dar tu corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir Para un finado, para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contracurriente van a dar tu corazón Puesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Eh... Nos casamos cuando tú quieras Ay, Manuel, me estás haciendo la mujer más feliz del mundo Bueno, no sé, di la fecha Ay, no sé, que la escojan nuestros papás Pero que sea rapidito, ¿sí? Ay, pastorita, mí, yo estoy tan contenta por todas esas cositas que me regaló la esposa el jefe civil, ¿ah? Ay, tan bonita Bueno, doña Fernanda es una buena persona ¿Sí? Ella te quiere refinar Enseñarte cosas que tú no sabes Ay, pastor, ¿y usted de verdad cree que yo pueda dejar esa así una bruta, pues? Porque mire que yo no sé ni leer, ni escribir, ni nada de eso Mira, mija, todas las personas pueden aprender si le ponen ganas y corazón Estudiar es muy bonito, mija Si, ¿verdad? Claro Ay, a mí sí me encantaría así cambiar, pues Y ser una personacito inteligentiosa y eso ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? No se dice inteligentosa, no, mija, no se dice así Se dice inteligente Bueno, ¿y hasta cuándo le vas a echar sal, mijita? Ay, señora Patricia ¿Qué pasó? Mire, que le ofrezco algo de tomada, no sé Un vaso de agua estaría bien Ay, claro, yo se lo sirvo Estaba escuchando que quieres cambiar Ajá Y siempre un cambio también viene por la forma vestida Mira, yo tengo unas faldas, claro, son así largas como las que yo uso Pero, pastora, que es excelente costura Que te las puedes poner cortitas y así las puedes lucir como minifaldas Ay, tan bonita Ven, entonces hoy es el día de los regalos Porque hoy me trajo regalos todo el mundo Ay, gracias a usted, si es bonita Natalia, mire, ve al mercadito Aquí tienes el dinero, aquí tienes la nota Se la das al botellero Pero no te vayas a demorar, ¿oíste? Porque eso que vas a traer es lo que falta para terminar de hacer el almuerzo Voy volando, pastora Voy rapidísimo Ay, gracias, señorita Mire, usted no sabe Ay, no, van a agradecer a estar con usted Mucha gente, usted es muy buena Voy volando, pastora Tengo tan poquitos días conociéndola Ya me parece una buena muchacha ¿Verdad? Que yo también le estoy tomando cariño Yo creo que es porque se parece mucho a mi mamá Estamos haciendo Porque tuve que nacer ciega, Abuel Hay quienes nacen con la nariz torcida Y hay quienes nacen con la nariz derecha Y algunos nacen con los ojos llenos de luz Y otros nacen Con los ojos llenos de luz No sabes cómo quisiera verme al espejo ¿Por qué? Porque tuve que nacer ciega Son cosas del destino, hija Y contra el destino no podemos Nunca voy a ser una muchacha normal No voy a poder vivir sola No voy a tener que vivir siempre contigo O con mis hermanos Voy a ser una carga siempre Ningún muchacho se va a enamorar de mí No, eso no es cierto Tú eres una muchacha muy bonita, hija Mira Eres una de las más bonitas Una de las muchachas más bonitas aquí En Playa Esperanza Y cualquier muchacho bueno Cualquier muchacho bueno se puede enamorar de ti No, Abuel Ningún muchacho se va a enamorar de mí Ningún muchacho se va a enamorar de una ciega como yo Perla, ya te puedes ir a tu casa Ay, gracias doctor Dime Gerardo Además de ser jóvenes Vamos a ser cuñados Ay, sí, es verdad Bueno, mi amor Vente, vamos a la casa, ¿sí? Vamos a descansar Ay, mami, que descansar Que esto es enfermo, ¿verdad? Mira, de lo que esto es Divina Dale, vente, gracias doctor No se preocupe señora Gracias Lleven las ostras, las ostras fresquizas Los calamares, los calamares, las merluzas A precio de antes Lleven las lamparosas Lleven las sardinas, las lamparosas Lleven las otras fresquitas Hola Lleven su pescadito Loli Ay Hola Ay, Rosarito Manita Como caída del cielo Pasa, ve Necesito que me hagas un favor, Rosarito Mira Sí Toma Cuídame el puestico Es que tengo los pintores en la peluquería Y necesito ver cómo me están haciendo el trabajito ¿Sí? Sí, yo me quedo Tú estás triste por algo, ¿verdad? Bueno Ay, bueno, después me cuentas, Rosarito Mira, yo voy y vengo rapidito Sí, después me cuentas Mira, pendiente con las mosquitas Por favor Lleven su pescado fresco Pescado fresquecito Venga al puesto de Loli Lleven su pescado fresco Venga al puesto de Loli Al mejor precio Llévelo Lleven el corroncho Lleven su pescado Fresquecito en el puesto de Loli Al mejor precio Ay, estos mangos, muchachos Son para mi superamiga Natalia Yo mismo me trepé un árbol Y los otros los ve a punta de pedrada Ay, tú sí eres travieso, muchachos Bueno, estos mangos Yo se los entrego a Natalia cuando regrese Ella está en el mercadito ¿Y por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te vas hasta allá Y así hablas con ella? ¿Está buena, me chapa hasta ahorita? Sí Vaya, pues Es bueno que sepas Que la ciríptica de esa llamada Natalia Está de regreso en la casa Y la esposa del jefe civil Le trajo un montón de ropa Y Patricia Me estaba comentando Antes de que tú llegaras Que ella también Le regaló faldas, zapatos ¿Y entonces? ¿Cuál es la regaladera Con la muy pueblerina esa? Ah, no Y la muy salvaje Está muy emocionada Y feliz con todos sus regalitos ¿Tú sabes qué creo? Que deberíamos conseguir Un par de tijeras Y cortarle todos sus traquitos Y transformarlos en harapos Ay, Sara Esa idea está fabulosa No, no Sí, sí, sí Porque así yo me vengo De la bañada esa de salsa No, pero no le hagan eso A esa pobre muchacha Seguro que ella necesita esa ropa Ay, por favor, Irene Sientas lástima por esa bruta Ay, Sara, Sara Mira lo que vamos a hacer Vamos a buscar unas tijeras Y le destrozamos su ropa Ay, no, no Vete, vete, vete Natalia ¿Está en la casa? ¿La nueva empleada? Sí No, no está, suegrito No está Pero si usted quiere hablar con ella Voy a estar pendiente de su llegada Y la mando para acá Me salgo Los dejo solitos Voy a la orden de que nadie los interrumpa Déjemelo todo a mí, suegrito Déjeme Yo me encargo Me gusta la muchacha, ¿no? No seas imbécil, Octavio Simplemente quiero hablar con ella Sí Sí, claro Claro, suegrito Por eso decía Solo hablar Solo hablar con ella Nada más Sí Lleve sus pescaditos Bien frescos Venga al puesto de Loli Llévelo A buen precio Aquí la atendemos En el puesto de Loli ¿No tendrás por ahí huevas de licencia? No sé, señor Busqué usted Por aquí ¿Cómo que no sabes? Trabajas aquí No sabes lo que vendes Lo que pasa es que el puesto no es mío, señor Solo estoy cuidando una amiga Y no sé lo que hay porque soy ciega Lleve su pescadito fresco En el puesto de Loli Esto Mejillones ciegas Mejill... Sí Entonces Eres ciega, ¿no? Sí Así que no sabes si hay lebranche Corroncho O mero, ¿no? No, no, no sé, señor Y tampoco sabes lo que son las ruedas del mundo No, suélteme Suélteme ¡Autilo! ¡Señor! ¡Suélteme! ¡Por favor! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ajúdeme! ¡Señor! ¡Ajúdeme! ¡Suélteme! ¡Soy alguien que me ayude! ¡Ay, Dios mío! ¡Si, Dios mío! ¡Suélteme, hermano! ¡Ajúdeme! ¡Ajúdeme, hermano! ¡Ajúdeme, hermano! ¡Más que no me empujas! ¡Pío, Rosa! ¡Pío, Rosa, será tu abuela! ¡Vente, desgraciado! ¡Que no te tengo miedo! ¡Párate, chicos! ¡La otra vez no te saqué los ojos! Pero esta vez vas a quedar bien bello ¡Sin dientes y sin ojos! ¡Vente, pues, chicos! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vete! 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 Anda, cuidado y salimos. Y mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Viste? ¿Y qué quiere decir con eso? Ah, diojosa. Que mi hermana tiene quien la despienda y esa soy yo. ¡Vete! ¡Vete! Ay, ¿qué está haciendo? ¡Vete, párate! ¡Eh, Natalia! ¡Natalia! ¡Cuénteme! ¡Cuénteme que voy a ganar la sorpresa! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Por Dios! ¡Cálmate! ¿Cómo te vas a caer a golpes en la calle como si fuese su homie? Y más con el sobrino de tu jefe, ¿qué quieres? Que te bote. Si me quieren votar, que me bote pa' la porra. Pero a nadie le falta los respetos a mi hermano. ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Julian! ¡Por favor! ¡No te da vergüenza! ¡Peliar con una mujer! ¡Dime! ¡No te da vergüenza! Tú y tu hermana me la deben, pibosa. Y yo me la cobro. ¡Dallina! ¡Pegúntela a las mujeres! ¡No te quédame las cobras, chico! Total, estamos en la misma casa. No te va a costar nada conseguirme. ¡Ya, ya, Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia, por favor, ya! ¡Calma, ¿sí? No seas favorito. Y ustedes, sigan que aquí no ha pasado nada. Tranquilo, padre. Váyanse, por favor. Mire, padre, ese abusador trató de faltarle los respetos a mi hermana a cuenta de que ella es ciega y no de un carrizo, ¿no? Pero las cosas no son así, padre. Y tú, Rosarito, vámonos para la casa porque usted no tiene que hacer nada. Vámonos para nuestro abuelo. Pero es que yo le estoy cuidando el puesto a Loli. Ningún, ningún al puesto a Loli. Vámonos para la casa. Y usted, padre, quédese un momentico ahí cuidando los pescaditos a Loli. No, 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 yo no puedo, Natalia. No puedo. No, 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 por Dios, Natalia. Yo no puedo quedarle aquí. No, no, no. Nati, pero ¿por qué se... Ay, esa debe ser la ropa de la bruta esta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí nos vamos a divertir de lo lindo. Ay, por favor. Luis Manuel, ¿ya le dieron de alta a Perlos Cátegui? Sí, ya le dieron de alta. ¿Ya fijaron la fecha para la boda? No, no, porque Perla quiere que sean tú y don Adolfo los que elijan la fecha, papá. No te sientas mal por esa boda, hijo. Tu sacrificio se verá recompensado el día que recuperemos el control de este pueblo como siempre lo tuvimos. No, por cierto, pero ven acá. ¿Tú estás segurito que eso que me estás costando es verdad? Yo no te estoy mintiendo. La gavilana puñera, que es la señora Saga, y la señorita Perla se estaban poniendo de acuerdo para cortarte tu vestido. No, vámonos para el cuarto ya, porque vamos a ver si eso es verdad. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Pulpito, mi ropita nueva, chico. La ropita que me regalaron, ¿vale? Pero es que no me dieron nadita sano. Y hasta le arrancaron los tacones a los zapatos. ¿Por qué tan mueres o más y tan mala? ¿Por qué si yo no le he hecho nada? Conchala, es la primera vez que iba a tener ropita bonita. No me dejaron nada. Que esa señora Saga está mala conmigo, ¿eh? Y doña Sara, que yo no le he hecho nada. Que no me dejaron nadita, mira. Ay, no llores. No llores, Nazaria. No llores. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. Mucho gusto. Ay, pulpita. Aquí tiene, mi señora Juana. Luego le paga a Loli, porque yo no tengo ni idea de cuánto cobra ella por esto. Gracias, padre Baltazar. Que Dios me lo bendiga. A usted también. Dios me la bendiga. De sacerdote del pueblo a vendedor de pescado. Esta Natalia tiene cada ocurrencia, Dios mío. Un pañuelito. Bruno. Patricio. Y entonces mi hermana puso en su lugar al abusador ese de Julián, el sobrino de don Adolfo. Ay, Dios mío. Otro lío para esa muchacha. Natalia, si logró salvarse y no la botaran de la casa, bueno, si le pegó al joven Julián, yo creo que nadie la puede salvar. Es que Natalia no debió haber venido a este pueblo, pastora. Yo cometí un error no mandarla directamente a un convento, a Caracas, después que murió su madre, que en gloria esté. Jacinto, ¿y tú la tenías escondida para que nadie notara el parecido con la diferencia? Venga, por favor. Váyase para el cuarto porque yo tengo una conversa en privado con pastora. ¿Sí? Por favor. Ven. Pastora, Natalia puede cambiarle la vida a todas las personas en este pueblo. Ay, patricio, lo que yo no entiendo es que me parece... ¿Cómo es posible que sea tan... tan exacta a la difunta? ¿Ah? ¿Tú me lo puedes explicar? Me lo vas a explicar, ¿sí? No, 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 pastora, yo no puedo decirte ese secreto. No me pidas que te cuente lo que no puedo contarte. Ay, pero es que yo no entiendo. Y mira que le doy vuelta y vuelta a la cabeza y no logro entenderlo. Fíjate, la señora Patricia, con todo el ser la hija de la difunta, no se parece en nada a ella. Sin embargo, Natalia, que nada tiene que ver con la difunta, es como una gota de agua a la otra. Ay, Jacinto, don Adolfo sufrió un golpe muy fuerte cuando la vio. Primero la botó de la casa. Y después le dijo que volviera. Ay, que no sé, a pesar de tantos años que tiene de muerta la señora Paulina, él no ha logrado olvidarla. Sigue amando y venerando el recuerdo de la difunta señora Paulina. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando la vea don Valerio Moncada? Recuérdate que él también estuvo enamorado de la señora Paulina. ¿Ah? ¿Qué va a pasar cuando conozca a Natalia? Y vea que es igualita. Igualita a la muerta. ¿Ah? Pastora, yo he consultado las cartas muchas veces. Después que Natalia regresó a este pueblo y no me gusta nada, no me gusta nada lo que dicen. ¿Qué? Ay, vaticinan un destino, un destino muy duro para esa muchacha. Un destino sembrado de dolor, de lágrimas, de angustias. Don Adolfo, me dijo el esposo de la señora Patricia que usted me estaba llamando. Sí, sí. Pero estabas llorando porque te noto los ojos algo rojos. No, que va, mire, lo que pasa es que estaba limpiando en los rincones, así, levanté mucha tierra, ¿sabes? Y se me pone un poco así. Entiendo. Tom. ¿Y qué es esto? Es tu primer sueldo. Yo sé que acabas de comenzar a trabajar, pero te lo estoy adelantando. Cuéntalo, a ver si estás de acuerdo con el pago. ¿O no sabes sumar? No, don Adolfo, sí, claro que sé. Yo no sé si escribí, ¿ves? Pero sumar, restan, multiplicar, dividir. Eso sí soy un lince, mire, porque a mí nadie me da frega, ¿no? No, pero no se preocupe, don Adolfo, está bien, ¿oyó? Me alegro. No sé si Pastora te comentó que mi hija menor, Perla, se va a casar. Perdón, ¿qué dices? No, don Adolfo, yo estaba diciendo, pensando aquí, ¿no? Que la boda deben ser bien bonita y traen como buena suerte, ¿no? Sí, quizás. Pero el caso es que yo quería que ayudaras a Perla y a su madre, Irene, en todo lo que necesiten para el matrimonio. Ay, no, don Adolfo, mire, ¿por qué no mejor se lo pide a Pastorita o a Sandra, ves? Es que, es que su hija Perla conmigo, mire, yo le caigo como pesado después de la bañada de salsa esa. No te preocupes, por Dios, si ella está muy emocionada con su matrimonio, seguramente ya se le olvidó ese incidente. Sí, claro, igual que fue y cogió y me rompió mis zapaticos y me metió. ¿Qué? Perdón, no te entendí. Ocho, diez, dos... Yo creo que tú tienes la manía de hablar para adentro, ¿verdad? No, no, Adolfo, ¿por qué para adentro? Si yo lo que afuera, yo lo que estaba pendiente era aquí de contar los realitos, pues. Y pensando yo que si, bueno, si eso es una orden suya, que yo, pues, atienda a su hija suya de usted, pues, mire, no se preocupe, yo con muchísimo gusto lo hago. Y si no tiene más nada que mandarme, pues yo me retiro, con su permiso. Sí, sí, claro, claro. Vea que hacen tus quehaceres, ¿eh? Gracias. Ay, Jacinto, Jacinto. Quieras o no, me vas a tener que explicar por qué Natalia se parece tanto a mi Paulina. Patricia, tipo, tiempo sin verte. Desde el día de tu boda, desde el día que te... Que te casé con el que ahora es tu esposo, Octavio. Y bastante que te pedí que no me casaras. Entiendes, soy sacerdote. Yo... Yo me casé con Octavio para... Para no quedarme soltero, ¿o no? Yo me casé con él para tratar de... De olvidarte. Han pasado los años, Patricia. Lo nuestro... Lo nuestro fue un amor de adolescentes. De cuando todavía vivía mi tío, que era el antiguo cura del pueblo. No. Yo te quise, Bruno. Baltasar. Para ti y para todos, soy Baltasar. Desde hace mucho tiempo dejé de ser Bruno. Hay demasiado amor dentro de mí, por Dios, para seguir siendo Bruno. Hay demasiadas sotanas sobre mí para continuar siendo Bruno. Así que, para todos, soy Baltasar. El cura del pueblo. No. Pues no, porque para mí siempre vas a ser Bruno. Para mí tú siempre vas a ser aquel lujicito adolescente que me enseñó lo que era el amor. Aquel lujicito adolescente que me besó tantas veces. Aquel lujicito adolescente que se despidió de mí... Para decirme que se iba a Caracas. A hacerse sacerdote. Y yo me quedé. Yo me quedé esperándote. Te esperé durante todo el tiempo que duró tu carrera. Yo lloraba tu regreso. ¿Y sabes por qué te esperé? Porque yo tenía la esperanza... De que tú regresaras tal como te fuiste. Siendo un hombre y no un sacerdote. Los sacerdotes también somos hombres. Pero son hombres que aman a Dios. Y yo quería un hombre que me amara a mí. Y por despecho me busqué a otro. Por despecho me casé con otro. Tú me casaste con Octavio. Con quien no soy feliz. Y con quien nunca seré feliz porque... No lo digas. Nunca voy a ser feliz con Octavio porque no lo amo. Porque te sigo amando a ti. Bruno. Volviera el momento inocente del primer amor. Y yo sabría entenderlo y darte refugio a mis brazos sin miedo. Esta no te gusta este vestido. Me encanta este modelo. Para ti no. Tu vestido de novia. ¿Te parece? Bello, bello. Pero tú sabes que me gustó más, mami. El que estaba el modelo, el anterior, el que es como... ¿Este? No, no, no. Nada que ver. Este que habíamos visto todavía fascinado, ¿verdad? Ahí están ese par de arañas monas, ¿ah? Esa pega todo bien maluca que son las dos. Ve, me rompieron toitica mi ropa. Es que no me dan ni una cosita sana, pues. ¿Qué haces tú ahí murmurando en voz baja? ¡Metiche! Les quedó bien bello. A mí me he roto toda mi ropita. Es que no me dejaron ni un zapatico de tacón sano, ¿ah? ¿De qué estás hablando tú, bruta? Sí, es verdad. Yo soy bruta. Pero no boba, ¿oyó? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, señorita. No, Natalia, yo creo que tú estás equivocada. Aquí nadie te ha cortado ni tu ropa, ni tus zapatos, ni nada de eso. Ay, no, bueno, si usted lo dice, doña Irene. Mire, ¿y usted qué? Escobiendo vestido de tu novia. Ven. Ay, señorita, pero yo sí le voy a decir una cosa, ¿oyó? Tenga cuidado, porque en esta casa hay como una mano pelúa que... ¡Uah! Corta la ropa. Así que tenga cuidado, no le vaya a aparecer el vestido picado. ¿Qué le estás amenazando? Esto es lo último. La servidumbre amenazando a la hija del dueño de la casa. No, mire, doñita, eso sí que no le tengo yo. Yo no amenazo, ¿oyó? Y mucho menos a la señorita de la casa. Eso sería una falta de respeto de mi parte muy grande, ¿oyó? Yo me retiro. Con permiso. Ustedes se fragaron porque esa muchacha se dio cuenta que ustedes le cortaron la ropa. No sé, pero de alguna manera lo supo. Sí, sí, que hay problema que se enteró, ¿verdad? Igualito no tiene cómo comprobarlo, mamá. Lo importante aquí es que la pueblerina se quedó sin su ropa. Y punto. Tenías días sin venir a verme, mi domingo. Ay, tú eres malo, malo, malito conmigo. Pareciera que no te importó nada, nadie te nada. No, 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 no. Eso es lo que pasa, grande. Lo que pasa es que he estado con la pesca y pintándole la sacristía al padrecito. No sé. ¿Y entonces qué, mi domingo? Mamá, ¿será que tú dejaste de querer? Bueno, yo... Yo... Yo me tengo que ir, cambio. Sí, cóbrate ahí. ¿Usted te tiene que ir? Cóbrate ahí, hablamos más después. Pero para vos, amigo, no te vayas tan rápido. Domingo, así es así, vale. Domingo, ven acá. Púntale, Domingo, yo soy tu novia. Necesito que te ocupes más de mí. Ajá, aquí ya estaba buscando yo. Chicos, el día es que no me vas a visitar, me tienes vacilada. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí buscando a mi novia y como mi novio eres tú? Pues, a ti, ¿qué estoy buscando? Sí, es que he tenido mucho trabajo, pero apenas tenga un chancecito te visito. Sí, estás bella. No, no, pero no te vayas tan rápido. A bella, a bella, a bella, a bella, a bella, a bella. Pero bueno, Vivianita, no te atraviesas así que casi te llevo por el medio. ¿Qué pasó? ¿Y tú por qué me tienes tan abandonada? Andes en un relajito con otras. ¿Con otras? ¿Yo? Domingo Uribe, Vivianita, incapaz, incapaz. Ten cuidado, Domingo, ten cuidado, porque tú sabes que no ha nacido el hombre que se burle de Viviana Sánchez. Si yo te descubro engañándome con otra o con otras, mira, te degüello. Bueno, Diosito, ¿con qué será que me estoy bañando yo que tengo a tantas mujeres de este pueblo loquitas y enamoradas de mí? Y lo peor, y lo peor es que ninguna de ellas entiende quién yo a quién quiero de verdad, de esa Marianita. Ella es la única que me interesa. ¿Y por qué tan pensativa? ¿Qué le pasa a mi hermanita tan bella? O sea, réntona, ¿por qué tiene esa cara de tristeza? ¿Qué te pasó? Mi papá me quiere casar con Ernesto. A ver, ya va, no entiendo. O sea, mi boda con Perla, perfectamente la entiendo, porque según él, esa es la única forma que él tiene para recuperar el pueblo. Pero tu matrimonio con ese tipo, al que no quiere, sí, no lo entiendo. Ay, yo quiero es a Domingo. ¿Tú sabes quién es? El pescador. Pero entonces mi papá se enteró, y como es un simple pescador, ahora más rápido me quiere casar con Ernesto. Ay, buen día. Me gusta, Marianita. Me gusta. Aquí tienes. Bien fría, como te guste. Gracias. Mariana, yo te prometo que voy a hablar con mi papá para que no te obligue a esa boda. Quédate tranquila, ¿sí? ¿Aló? Hola, cocha pechocha. No he dejado de pensar en ti ni un solo minuto. ¿Ya encargaste el vestido de novia? Ernesto, no te preocupes por eso que ya hablé con mi mamá. Todo va caminando bien. Bueno, paso buscándote a las ocho para que demos una vuelta por el pueblo. No, no. No, es que tengo un dolor de cabeza, de verdad que no lo aguanto. Y no quiero salir de la casa. Bueno, ya, a ver, Ernesto. Mariana. Yo no voy a permitir que te cases con ese tipo. Cáete tranquila. Ya, esa pastorita no me dejaron nadita sano, ¿ah? Toitica la ropa me la cortaron. Los zapatos, mira, todos rotos. Ve. No, hombre. Pero qué mala entraña tiene la señorita Perra y la señora Sara. Y eso que la señora Sara se lo pasa leyendo la Biblia. Sí. Ay, ¿cómo sería? Si no la leyera. Ah, no, no, no me digas. Un demonio con falda. Ay, pastorita. Esto sí que me dolió, ¿sabes? Ay, me dolió porque yo quería compartir mi ropita, ¿eh? Llevarle a Rosarito, mi cieguita querida. Ay, mi amor, pero no vayas a ponerle la queja a don Adolfo. Porque entonces él les reclama las víboras y entonces ellas te van a agarrar más rabia. Sí, pastora. Ya me fregué, ¿sabes? Ya me fregué. Mira. ¿Y tú sabes con quién se va a casar la araña, monesa de perra? Porque ese hombre debe ser odioso igual que ella y bien pesado. Bueno, no, 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 no. No es un mal muchacho, no es. ¿No? No. Ay, pastora, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Debe ser bien bonito casarse, ¿verdad? Debe ser así. Ay, tan lindo. ¿Sabes que ella está enamorada, no? Sí, mi amor, pero ten cuidado con esos amores. Y sobre todo tú, mi amor, ¿no? Eso es muy peligroso. Ten fundamento con los hombres y no vayas a meter la pata, ¿viste? No la vayas a meter. Porque los hombres se desentienden y entonces después la mujer es la que queda sola. Y además así, con una barriga. Así que, ponlo mucho ojo. Mucho ojo, ¿oíste? Sí. Ya sabes, mucho ojo. Sí. Ay, Luis. Luis, Manuel. Luis, Luis. Luis, Luis. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Anda pues! Dime quién es el muchacho de quien estás enamorada ¡Rosadito! ¿Cómo no vas a saber quién es ese muchacho? ¡No sé! ¿Cómo no sabes? Mira, si eso se cae de madurito ¡Ay ya está pues! ¡No me vengas a sufrir! Dime quién es Bueno, está bien, yo te voy a contar quién es Mira, el muchacho es el que yo estuve enamorada El muchacho es... ¡Ay, dime ya! Bueno, el muchacho se llama... ¡Es Luis Manuel! ¡Se llama Luis Manuel! ¡Rosadito, Luis Manuel! ¡Luis Manuel! ¡Me baila conmigo! ¡A la vuelta, a la vuelta, Luis Manuel! ¡Luis Manuel! ¡Rosadito, Luis Manuel! ¿Quién está ahí? Pero mira nada más a quién me acabo de encontrar Ernesto ¿Ya se está en este pueblo? Chico, yo ya creí que tú estabas fuera de mi vida Hace dos años que no te veía, Ernesto Exactamente dos años Fue en Estados Unidos En Las Vegas Tú estabas de vacaciones Las vacaciones de una señorita rica Con todos los gastos pagos por su papá rico Te hospedabas en el hotel más lojoso La mejor suite Eras una turista que visitaba cada noche Tres o cuatro casinos Y yo era un don nadie Fíjate que a mí se me había olvidado que te conocí Se me olvidó que nos conocíamos así ¡Guau! Pero qué rápido olvida Además olvida rapidísimo las cosas importantes ¿O es que acaso yo no fui importante en tu vida en esos días? ¿Ah? Pues espérate ¿Dónde crees que vas tú? Suéltame, tú lo estás haciendo, dama Tú seas un bruto ¡Me voy! No, nada de eso Que te quede aquí No tenemos que hablar de nosotros Pero a los hijos lo estoy haciendo así No tienes que hablar de nosotros 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 ¡Gracias! Hola Permiso Don Jacinto Me dijo mi mamá que quería hablar conmigo Mire joven, yo... Yo respeto mucho a su papá Lo respeto porque él ha sido mi amigo Y siempre me ha tratado muy bien Desde que tengo uso de razón Y por respetarlo a él, lo respeto a usted también ¿Pasa algo? Exactamente, ¿qué es lo que me quiere decir, Don Jacinto? Exactamente lo que quiero decirle Que mis nietas no tienen padres porque la vida se lo llevó Pero si tienen abuelo Sé que Natalia anda enamoradita de usted Y usted todavía no le ha dicho que se va a casar con la señorita Auscategui A mí no me gusta nada que usted ande enamorando a mi nieta Y mucho menos engañándola Mire, yo no soy un hombre violento, nunca lo fui Pero si usted me le hace daño a esa muchacha Engañándola Usándola Y después abandonándola Yo lo buscaría Para ajustarle las cuentas, ¿oyó? De verdad, perdone que lo interrumpa, Don Jacinto Pero... Lo último que yo de verdad Haría en esta vida sería Hacerle daño a Natalia Jamás Me burlaría Le haría daño a un ángel Porque eso es Natalia para mí Un ángel Domingo, mejor vete O sea, me pone nerviosa que mis hermanos o mi papá te vayan a ver aquí No, 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 no te pongas nerviosa No te pongas nerviosa Mira Nadie me vio entrar Nadie me va a ver aquí Y nadie me va a ver salir Te lo prometo No, no, no No, no, Domingo, no Domingo, tú no me puedes volver a besar ¿Por qué? Porque... Me voy a casar Mire, a pesar del carácter fiero de Natalia Y que ella quiere resolverlo todo a punta de golpes, patadas y mordiscos Y que la gente piensa que es una salvaje No lo es No No lo es Natalia tiene un corazón de... de oro Ella en el fondo es una muchachita No me la haga sufrir, joven Ella es una mujer, pero piensa como un adolescente No tiene malicia No conoce las cosas malas de la vida Yo no quiero que ella sufra por amor Yo tampoco Don Jacinto, créame Yo tampoco quiero que... Que Natalia sufra por amor Ella tiene que... Que dejar de pensarme Ella... Tiene que... Buscarse un amor que... Que la ame Y que la haga su esposa Bueno Me alegra que estemos de acuerdo en eso Buenas noches Jacinto Ah, su mandar, don Valeria Jacinto, tengo entendido que una nieta tuya de nombre Natalia Está trabajando para los Suscate ¿Y cómo sabe usted de Natalia, don Valeria? Ay, Jacinto ¿Qué es lo que no se sabe aquí en Playa Esperanza? Se dicen cosas acerca de tu nieta Cosas que me intrigan Y me gustaría ver a tu nieta Conocerla A ver ¿Cuál es la insistencia Que tiene en conocer a Natalia? No, no es insistencia Simplemente quiero conocerla Eso es todo Yo... Yo le mando a Natalia, don Valeria Buenas noches Buenas noches Con permiso Esperanza, espero que no estés Enamorando a la tal Natalia esta Recuerda que de tu boda depende Que recuperemos este pueblo Que fundó mi padre Así que no pongas en peligro tu boda Por andar por ahí de don Juan Tú solamente puedes tener ojos Para Perlos Cate Y tu futura esposa En tu inmenso mar azul Contra corriente va nadando un corazón La brisa lo lleva a ti Con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como yo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del mar Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul No habrá tormenta que destruya lo que soy